¿Qué es la Gerencia Regional de Educación? Que también en la directiva se consideran. De tal manera que existiendo estos vicios, el Consejo ha tomado la decisión de solicitar la nulidad del mismo a efecto de que se haga una nueva convocatoria y se deje todo lo actuado anteriormente también sin efecto. ¿Para qué se ha dado estos tres días de plazo? ¿Para qué exactamente eso? Para que se tomen las acciones correspondientes para la nueva convocatoria, todo eso. ¿Entonces en tres días la Gerencia Regional de Educación tendría que hacer una nueva convocatoria? El Presidente del Gobierno Regional debe disponer para que la Gerencia Regional de Educación cumpla con la Directiva 022 y haga la convocatoria. ¿Y aquí haga la convocatoria? ¿Entonces tendría que establecer un proceso? ¿No retrasaría el inicio del año académico? Estamos a tiempo. Yo creo que estamos todavía en enero. Las labores educativas normalmente comienzan en marzo. Entonces, creo que si ellos antelan todo el proceso, vamos a estar dentro de los plazos. Y ojalá que no se cometan estas irregularidades a posteriori. ¿Qué ha pasado con los directores que han sido ya, en cuáles están las ordenanzas, estarían siendo destituidos? Los dos directores de Islay y Camenal que habían sido nombrados anteriormente por resolución 0. Bueno, se está diciendo, ninguno creo que ha sido nombrado, supongo que han sido encargados. Estas resoluciones estamos diciendo en el acuerdo regional que queden sin efecto.